¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 que le doy, que le doy, vamos a ver, que el agua que se derrama no se vuelve a recoger. Mariquita, quita, quita, quítame de andar en pena, debajo de tu rebozo pasaré la noche buena. Mariquita, quita, quita, quítame de andar en pena, debajo de tu rebozo pasaré la noche buena. Ay, que le doy, que le doy, vamos a ver, que el agua vamos a desvanecer. Ay, que le doy, que le doy, vamos a ver, que el agua que se derrama no se vuelve a recoger. Cero de la mañana, de la mañana, cero, si no hubiera vida mía lo bastante que te quiero. Cero de la mañana, de la mañana, cero, si hubiera vida mía lo bastante que te quiero. Ay, que le doy, que le doy, vamos a ver, que el agua que se derrama no se vuelve a recoger. Ay, que le doy, vamos a ver, que el agua que se derrama no se vuelve a recoger. Ay, que le doy, vamos a ver, que el agua que se derrama no se vuelve a recoger. Ay, que le doy, vamos a ver, que el agua que se derrama no se vuelve a recoger. Y, vamos a ver, que el agua que se derrama no se vuelve a recoger. Ay, que le doy, vamos a ver, que el agua que se derrama no se vuelve a recoger. Y, vamos a ver, que el agua que se derrama no se vuelve a recoger. Y, vamos a ver, que el agua que se derrama no se vuelve a recoger. ¡Aplausos! 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 que no regreses jamás, ya que al fin me concedió que te fueras a volar, que te vas, te vas, que te vaya bien. ¡Gracias! 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 Baila de cada deseado, la visión de la tendera Lucha de danza teclórica, listos para bailar Rica comida de rango, pocos y otecnia Vengan a ver la pelota, seguro de su amistad Bienvenidos a la misión, bienvenidos a la misión ¡Baila de cada uno! 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 ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso al Vallejo Clórico en el Zahualcoyo. Nuestros bailarines nos acompañan de San Rafael, Concord y Bacaville. Let's give a big round of applause of Vallejo Clórico en el Zahualcoyo. Dancers from Concord. San Rafael en Bacaville. Estos aplausos que se escuchen. Esto fue Vallejo Clórico en el Zahualcoyo. ¡Bravo!